¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos en vivo, mi amigo, mi amiga! Noticia que es importante porque estoy lanzando este video, porque vi ayer muchos, pero es que muchos mensajes en diferentes grupos donde la gente no se explicaba qué es lo que estaba sucediendo y la empresa acaba de confirmar cuatro errores, no uno, cuatro errores y vamos entonces a hablar de eso. El primer error que la empresa Contudos está confirmando es el error a base del evento de las mejoras de las habilidades en los monstruos especiales. Lo que ellos están diciendo es que se produjo un problema en el valor de las mejoras de las habilidades de los monstruos que no se aplica correctamente en el juego cuando mejoras la habilidad a través del evento especial, que es el evento nuevo. Dice que por favor tengan en cuenta que los datos se aplican correctamente y es solo un error visual, es un error visual nada más y que solamente tienen que iniciar el juego para que entonces se vea bien. Ese es el primer error, ya están confirmando que eso se va a corregir y que disculpan por no anunciarlo antes. Los otros tres errores, miren lo que sucede estos son los otros tres errores, avisos de medida y problemas conocidos en el juego donde ellos van a estar solucionándose en la versión 6.6.2 y el primer error conocido es un problema con la cantidad de piedras de metamorfosis y piedras de manas que se muestran de manera incorrecta tras haberla obtenido con la repetición de batalla. Solamente ese. Ese es el problema que se muestra en la pantalla, en la recompensa, ¿verdad? Donde veíamos especialmente las piedras de metamorfosis que no decían cero, pero cuando tú le das, vas a ver que te decía más uno, más dos, más tres. Sobre ese problema visual va a estar siendo corregido, ¿está bien? Tengan en cuenta que solo es un error de visualización, así lo mencionan ellos. Otro problema que confirma es un problema en el que el juego no se redirige al App Store. Esto es con los teléfonos de Apple, ¿no? O con las tablets. Cuando intentas actualizar el juego a la última versión después de acceder al juego del dispositivo iOS, ¿está bien? A ellos mencionan aquí cómo tú lo puedes solucionar y es que vayas actualizando recientemente en el menú de información de la cuenta. Sobre esto es un problema con los sistemas iOS, no con los Android. Está bien, eso es importante para los que no puedan descargar de forma directa en el juego. Tienen que tener en cuenta que es un error que la empresa está hablando. Y hay un último error donde está en la batalla de asalto. Un problema por el que el ifrit de agua que este Omar obtiene un efecto de resistencia en el momento de la muerte. Incluso si se aplica en la regla especial, el efecto beneficioso no se aplica en la batalla de prueba. Todos estos problemas se van a estar resolviendo, como mencioné en la versión 6.6.2. Realmente, como sigo diciendo, por lo menos con tu voz es bastante transparente cuando tienen sus errores. No les importa y eso aparte hay que decirla. Por otra parte, estos errores no creo que vayan a afectar a nadie en el juego, ya que son mayormente problemas visuales. Y este problema quizás de Theomars no es un problema mayor. Y el problema de lo que son los Apples quizás es el problema quizás mayor, pero no es un big issue. Creo que se puede resolver si vas directamente a la App Store. O sea, se pueden resolver. Estos son los errores que hay. Simplemente el video lo menciono porque sé que mucha gente estaba hablando tanto del evento de las habilidades como también estaban hablando de ese problema de las piedras de metamorfosis que la gente quiere recompensa. Hay que ver qué recompensa va a dar con tu voz. Hay que ver cuándo va a ser esto. Pero estos no son problemas mayores. Lo que siempre decimos es que lanzan muchos problemas. Y me sorprende que fueran cuatro problemas de cantazo. Pero de momento, mi amigo, mi amiga, todo tranquilo. Yo, Trulli, bye, bye. Los veo.